El espectro es un recurso escaso, porque así como el aire también si se nos agota nos morimos, no todas las comunicaciones que quisiéramos caben en el espectro, entonces hay que parcelar ese espectro el mayor número de veces posible, sin que se creen interferencias, para que pueda haber mayores posibilidades de acceso y se garantice calidad en las telecomunicaciones. Por monopolio se debe entender que sería la situación en que un competidor o un proponente o un prestador de servicios esté con la clientela cautiva, por decirlo de alguna manera. O sea, que no haya sino una sola oferta o una sola posibilidad de uno escoger dónde adquirir un servicio, eso sería un monopolio. Cuando hay diversidad de ofertas, proveedores, pues hay competencia, o sea, uno puede escoger la que más le convenga. Es decir, hay operadores que tienen, por ejemplo, en telefonía móvil celular, 34 millones de líneas celulares operando, frente a 50 millones de líneas celulares que hay en el mercado. Ahí hay una posición dominante que tiende a ser monopolio o que se puede abusar de esa posición más dominante, obviamente afectando los intereses de los usuarios con tarifas más altas, con baja calidad del servicio e incluso con decisiones políticas en materia de cobertura y en la tecnología que consumimos. La vida nuestra, que allí donde afecta la competencia, digamos, eso de alguna manera va a ocurrir a su ciudadano. Es más, si ustedes digan, la mayor caída de tarifas que ha habido en este negocio, 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 sea cuando el tráfico. Y cuando no tomo una parte de una manera del mercado, pues se va muy duro a hacer parte de ese negocio. Ese tipo de prácticas cuando uno ya tiene una gran economía de escala es que uno se apalanca sobre un mercado el cual domina para ir capturando lentamente los otros mercados. Si usted tiene el 80% de celular y usted a través de eso induce a la gente a, digamos, comprar lo que sería el internet, que sería como esta palanca, el 3G sobre el 4G, que es voz sobre después datos o ligando, eso termina siendo lo que se llama prácticas de creador, lo que se llama en literatura de microeconomía una falla de mercado. Y es una falla de mercado donde no se genera la competencia. Lo que tiene que permitir quienes estén operando esos servicios públicos de telecomunicaciones es que cada vez hayan más usuarios de ese espectro en el país, más acceso al internet, más conectividad. En los últimos meses el mismo caso se está viendo contra Google y miren todo lo antimonopolio, antitrust, ¿sí? Sobre la posición dominante que tiene el buscador de Google que hace que cuando ustedes hacen un search lo lleven muchas veces a sitios que son gente que le paga a Google. ¡Suscríbete al canal!